Bueno, y murió un constituyente, en Panamá todavía hay constituyentes, Marcelino Martínez Serrano. ¿Y quién es Marcelino? Bueno, es el suegro de un gran dirigente popular, Lysímaco López, que es gran investigador de la historia y de todo lo demás. Y fíjate tú lo que hace la vida, ¿no? Este es un miembro fundador del PRD y fue constituyente de 1972 en Boquerón. Así que mañana en Boquerón, en el corregimiento del Guaval, que él fue constituyente, serán las honras fúnebres. Guillermo, yo me imagino que al presidente Varela le caen todas clases de cosas. El país, independientemente de la guerra que hay, porque ya tú no sabes qué crees de lo que ves en los medios, porque los medios están o con calle arriba o con calle abajo, y eso le está haciendo mucho daño a la credibilidad de los medios nuestros. Tenemos que comer las noticias como cuando éramos niños, que la mamá nos servía pescado, entonces había que quitarle las espinas. ¿Por qué? Porque... Eso es dicho que para comer pescado y decir mentiras que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y eso es verdad. Entonces, cada día los medios tenemos que cuidar más la credibilidad. Y realmente el país está cambiando. Lo que nosotros necesitamos es cambiar las cosas que están mal. O sea, algo tenemos que hacer con el asfalto. Pero yo también tengo que decir cosas buenas que están pasando en Panamá. Mira, las carreteras que se han hecho, y que las han hecho los tres últimos gobiernos. El gobierno de Martín Torrijo, el de Ricardo Martinelli, y este gobierno que está metiendo la maleta en las comunidades indígenas. Eso es real. Yo creo que, Alexandra, tú fuiste en algunos viajes a la comunidad indígena, ¿no? Sí, sí, sí. Y se ve. Ya no se ven las chozas de antes, ya se ve otro tipo de situación. Y es muy bueno para hacer el turismo. Los parajes en la reserva, claro, hay que manejar con cuidado, porque las carreteras de montaña son muy traicioneras. Hay que saber cómo se baja la montaña, no puedes venir frenando, porque te puedes quedar sin freno. Entonces, pero son cosas que están ocurriendo en Panamá y que por el bullicio que hay del adelanto de campaña, tú no sabes distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo que sí le recomiendo al gobierno es que tenemos que hacer algo con el asfalto. Pero el tránsito ha mejorado. La presencia de los policías en las intersecciones está ayudando, Guillermo, a que... Aquí lo sugerimos mil veces. Mil veces. Entonces, hay cosas que están sucediendo y que son buenas en Panamá. No todo es malo, independientemente de lo que se diga y se hable mal de la asamblea. La asamblea ayer, desde las 4 de la tarde casi hasta las 12 de la noche sesionando. Ese es su trabajo, Rueda. Ese es su trabajo. Y hay que saber que parte del trabajo son los recesos. Porque cuando hay recesos, después que se está trancando el juego. Ahora está en el 245 que ya debería aprobarse. ¿Qué vienen? ¿Las reformas electorales? Bueno, tienen que venir las reformas electorales que están atrasadas, Alexandra. Están atrasadas. Porque el calendario electoral del 2019 empieza en el 2017. Entonces, ahí... Y hay ambiente para discutir las reformas electorales. Sí, claro. Hay un tema que ojalá se aprobara. Y yo no puedo opinar porque... Pero a mí me gustaría que se discutiera el tema del financiamiento de las campañas políticas. Hay mucha gente que dice que sea del Estado. Mientras haya aportes... Mire, vamos a decir... Pero en el primer debate eso se había descartado. Pero se puede incluir, ¿no? Sí, puede incluir. Que es el financiamiento estatal. Exactamente. Mientras haya... Mientras haya... No creo que los partidos estén de acuerdo con eso. Mientras haya aportes o injerencia de dineros privados en las campañas políticas, ahí mismo va acompañado, eso como un emparedado en el centro, la posibilidad de una corrupción. ¿Por qué? Porque van a comprar puestos diplomáticos, van a comprar ministros, van a comprar viceministros, van a poner gente, porque dependiendo de lo que cada uno aporta, tiene derecho del 12. Porque es la historia, ¿verdad? Está escrita de esa manera. Entonces, quitándole ese detonante en este momento que es propicio, históricamente hablando, es el... Que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Pero aunque no lo creas, Alexandra, hay diputados de diferentes partidos que están de acuerdo con el financiamiento estatal. 100% estatal. 100% estatal, que es la única manera. Porque se ha hablado... Porque originalmente se habló del financiamiento 100% estatal, pero luego en la discusión quedó que parte y parte y al final... No, no, ahí es donde se daña la cosa. Exactamente. Pero hay una cosa que puede causar una revolución en Panamá, sin necesidad de cambiar la constitución. Porque hay personas que piensan que todo se tiene que hacer a través de una ley. Hay cosas que no hay que cambiar la constitución. Y hay cosas que ni siquiera necesitan una ley. Pero la reforma del mapa político de Panamá se puede hacer sin necesidad de cambiar la constitución. Y para eso... Esa es la importancia de la reforma electoral. Y no le hemos dado la importancia como país. Se presentó, mira el proyecto que se presentó, que ya lo presentó el propio Rubén de León. Que es eliminar los circuitos electorales y solo dejarlos plurinominales en una provincia tan emblemática como la ciudad de Panamá, porque el caciquismo no es tan local. El caciquismo está en toda parte, Rubén. Sí, pero el caciquismo no es... Como en los uninominales que tienen estos caciquismos. Sí, que tú dices en Tolé, pues en Tolé mandan fulano y tal, en las tablas mandan el otro. Entonces, empecé Mándalo Varela, digamos, y así. El circuito nacional, ¿no? El circuito, circuitos provinciales. Pero volvamos al tema. Y eso no se necesita cambiar la constitución. Y pudiéramos, en la próxima campaña del 2019, darle un cambio político. Porque el circuito electoral ni siquiera es acorde con... Nadie dice que yo soy de los chochos. Todo el mundo dice que yo soy de Santiago, yo soy de Tolé, yo soy de Panamá, yo soy de Chiriquí. Vamos a algo más importante que eso. ¿Sabes cuál es? Aquí el financiamiento privado. Ok. Mal entendido. Distorsionado. Eso es como un cáncer. Es como un tumor que no ha sido removido, no ha sido extirpado. Hay que extirpar eso. ¿Por qué razón? Ya salió a relucir aquí al lado, en Colombia, que tiene una cultura política muy superior a nosotros. Ya se supo, ya, que Odebrecht puso dinero en la campaña del presidente Santos. Y que puso, además, el del opositor del de Zuluaga. Entonces, cuando tú ves eso, es una réplica de Panamá. En Panamá, para que estemos claros las cosas por su nombre. Los grandes poderes fácticos de este país tienen como tres o cuatro maletines. ¿Ok? Los maletines, dependiendo del tamaño, lo ponen en el favorito. Y apuestan a todos los caballos. Eso lo dicen. O sea, tienen varios maletines. ¿Por qué? Porque al que tiene más posibilidades le dan el maletín grande, le dan la maleta. Al segundo, por si acaso, le dan un maletín. Al tercero le dan un maletincito y al otro le dan una carterita. Entonces, hay que acabar con esa práctica porque es sabido que muchos cargos... Y usted ha sido un crítico de eso, señor Murga, de que muchos cargos diplomáticos... ¿Ok? Muchas notarías y otras cosas se le dan a la gente porque van a aportar a la campaña. ¿Por qué? Porque nadie va a aportar una suma importante porque está creyendo que es un gran filantropo que está aportando al país. No. Esto es un toma y daca. Tú me das y yo recibo de vuelta. Y esa es la realidad. ¿Le gusta el que le guste o no le gusta el que no le guste? Bueno, y aquí nos escribe alguien que tiene una versión, y es una persona muy seria, dice... ¿Cómo le dijiste una vez? ¿El nombre Alámez? Dale, pues. ¿Es usted el nombre? ¿Pregunté con el ejemplo? Ah, no. Bueno, tiene un amigo mecánico del Metrobús. Dice que esos buses pesan 15 toneladas. No hay carretera que lo aguante. Y las calles están diseñadas para soportar 10 toneladas. Ahí tenemos una explicación. Me parece que por ahí debemos empezar, Presidente Varela. Usted en enero, bueno, empecemos a investigar si los buses son... Eso se llama pesa y dimensiones. Eso se llama pesa y dimensiones. Bueno, tú sabes que lo hemos discutido eternamente aquí en este programa. Yo no he visto una multa de la oficina de pesos y dimensiones. No, es que no existe, Rubén. Ahí están las casetas, están abandonadas. Oiga, usted sabe, Rubén, ayer ya nos quedaron dos minutos. En una ocasión yo le comenté a una persona, recuerda aquellas frases famosas cuando Ricardo Martinelli ya era virtual presidente que vino aquí al programa y que dio estas declaraciones aquí y que llamó Fernando Núñez Fábrega, primo de él, y que después fue gobernador y ministro. Fernando Núñez Fábrega dijo algo que para mí es una perla declarativa. Fernando Núñez Fábrega, hombre inteligente, nos dijo lo siguiente, dice, Ricardo Martinelli es el castigo divino para un pueblo impío. ¿Recuerda el señor Murga? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Y fue el canciller de la... Con sabor bíblico casi lo que dio Núñez Fábrega. Bueno, ahora la persona dice a mí, ¿te acuerdas que tú me contaste una anécdota de lo que dio Núñez Fábrega? Y es como nos dice, bueno, Donald Trump es el castigo divino para ese pueblo impío. Sí, sí. O sea, él dice, ¿cómo se parece? O sea, la analogía entre Martínez y Trump. Pero las cosas que decía Martinelli, muchas le gustaban al pueblo. Y muchas de las cosas que dice Trump a la gente... Trump descubrió. ¿Qué descubrió Trump, Guillermo? Que todo mundo no nació para trabajar en Wall Street. Que todo mundo no nació para trabajar en Silicon Valley. Eso es lo que descubre Trump. Que hay gente que nació para ser waiter, le gusta ser cocinero, le gusta... Él dijo lo que la clase blanca trabajadora quiere escuchar de todo. Pero él está prometiendo unos trabajos que tampoco se van a dar porque las industrias han cambiado. Y lo que antes hacían cinco hombres, ahora lo hace una máquina. Estoy hablando de las ensambladoras, de los carros, de las fábricas. Y la robótica. Entonces, tampoco es como él lo está prometiendo, Rubén. Aquí esto va a ser, y ojalá que no sea así, va a ser una ilusión que se va a disipar conforme el tiempo pasa. Pero él habló lo que nadie quería hablar. Él habló lo que nadie quería escuchar. Exactamente. Obama se fue con el matrimonio gay, se fue con el aborto, se fue con cosas... Que eran temas del momento. Que son temas del momento, pero que dividen a la sociedad. Eso es bien. Hay temas que dividen a la sociedad. Nadie ha dividido más la sociedad de los Estados Unidos que Trump. Usted perdone, léase la historia. Pero le habló a una parte que no estaba escuchando, que nadie la escuchaba. Eso es lo importante. Hasta aquí Info Análisis. Así vosotros que nos acompañan en el equipo de Info Análisis. Alexandra Siniglio. Bien, Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Dabez. Nos vamos. Gracias.